Para el levante. Chipi, felicitaciones, viejo. Tremenda elección metiste, hermano. Gracias, gracias. Bien, primero felicitaciones, viejo. Gracias, gracias. Cuatro puntos y pico metiste, entraste como... Sí, casi cinco, sí. Sos diputado nacional, electo. Electo, falta que juremos. ¿Es la primera vez? Nacional sí, fui diputado provincial en la Cámara de Diputados de la Provincia. Pero estoy contento porque es una larga militancia. La tuya nos conocemos hace muchos años. Ojo porque la izquierda también, ese cuatro, casi cinco por ciento del que habla el Chipi, que tal vez no te alcanza para ser presidente de un país, van a ser muy importantes esos votos el 19 de noviembre. Entiendo que ustedes van a ser una especie de plenario, cada uno de los partidos, y ahí decidir, ¿no? Sí, cada uno de los partidos estamos debatiendo la posición, cómo expresar la posición, y después reuniremos la mesa del FITU. Ya creo que antes del fin de semana vamos a hacer una primera discusión en la mesa del FITU, mientras cada partido lo va procesando. En el caso nuestro, el PTS, yo soy dentro del Frente Izquierda, el partido de Miriam y Miriam Bregman y Nico del Caño. Obviamente no vamos a apoyar a mi ley y no le vamos a dar apoyo político a Maza tampoco. No, no, pero Miriam Bregman dijo, perdón, ahí voy, Miriam Bregman, y ahí voy Lu, dijo, no son lo mismo. Eso me parece que es una... No, no, yo también te diría... Es un guiño, ¿eh? No, no, si la escuchás entera en la entrevista, Diego, yo también te diría, no son lo mismo, pero eso no significa que le demos apoyo político a Maza. No, 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 apoyo político a Maza. Puede darle libertad de acción. Sí, yo le quiero preguntar respecto a eso, porque en el debate presidencial, incluso Sergio Maza se lo dijo a Miriam Bregman, que desde que ellos son diputados nacionales, ambos, y Sergio como presidente de la Cámara, y Miriam como diputada nacional, lo han... ha apoyado prácticamente todos los proyectos de ley que ha impulsado el oficialismo. Yo le quiero preguntar a usted, que va a asumir como diputado nacional el 10 de diciembre, actualmente está presentado el proyecto para el ejercicio fiscal del año 2024, todavía no se votó en la Cámara de Diputados. En el caso de que toque votar con la nueva composición, ¿apoyaría esa iniciativa que es enviada por Sergio Majasa como el presupuesto nacional para el año 2024? Dos cosas. Primero, los números de Maza fueron parciales, porque desde que está el gobierno de Alberto, efectivamente nosotros votamos con el oficialismo sin Juntos por el Cambio 24 leyes, pero lo que no dijo es que frente de todo y Juntos por el Cambio votaron 59 leyes con la oposición del Frente de Izquierda. Y en general esas fueron leyes que le daban beneficios a sectores empresariales, retenciones cero a las automotrices o beneficios a Marcos Galperín por nombrar algunas, o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo construyó Sergio Majasa y nosotros nos opusimos claramente a ese acuerdo. No, el presupuesto nosotros vamos a votar en contra del presupuesto nacional, que vaya a ver, ya lo hemos estudiado, discutido, es un presupuesto a la mano del FMI como el del año pasado, así que nos vamos a oponer, porque un punto central de nuestra campaña ha sido señalar algo que va más allá del balotage, que es que si seguimos atados al FMI, Argentina no tiene destino, porque el FMI es experto en hacer qué, llevarte a crisis catastróficas, te llevó así en el 89 a la hiperinflación, donde no es que llegamos a la hiperinflación de Alfonsín porque Alfonsín se peleó con el FMI, sino por terminar haciendo lo que quería el FMI, la quiebra del 2001, ¿por qué fue? Por hacer lo que te dijo el FMI, y ahora estamos de vuelta atados al FMI, lo trajo Macri, lo convalidó este gobierno, y creo que el pueblo argentino tiene que ser totalmente consciente de que si no construye un proceso de movilización para romper con el FMI, estamos jodidos. Lo que está diciendo es falso, el gobierno no convalidó ningún acuerdo con el FMI, porque no solamente estuvo en oposición el gobierno, sino un millón de personas en el obelisco en el año 2018, dijimos que no queríamos que nos endeuden y nos endeudaron igual. Esa es la realidad, nos endeudaron, no supieron explicar dónde fue esa plata, esos 56 mil millones, lo que está haciendo el gobierno es pagar la deuda que nos dejaron, no entiendo el señor cómo dice que esto... A ver, no se paga la deuda, entonces... A ver, ¿qué hacemos con la deuda que dejó el gato y su palilla? No, ponte el chip y no me metás a 100 kilómetros. No, este gobierno podría haber desconocido la deuda por ilegal, ilegítima y fraudulenta. Ahora hasta la Auditoría General de la Nación ha señalado que todo el proceso de endeudamiento que hizo Macri fue absolutamente ilegal. Y no pasó por el Congreso Nacional. Claro, no pasó por el Congreso Nacional, entre otras cuestiones. Entonces, ¿por qué si esto fue una estafa, una estafa dirigida a tratar de sostener al gobierno de Macri, el pueblo argentino con el hambre, con la pérdida de poder de compra de los salarios, con la caída de las jubilaciones, tiene que pagar esa estafa? Perdón, pero vos estás preocupado. Y nosotros, si ustedes vuelven a ver los debates en el Congreso cuando se apruebe el acuerdo, van a ver que desde la izquierda advertimos claramente que este acuerdo era inflacionario y totalmente perjudicial para el pueblo. Y bueno, eso es lo que ahora se está viendo. No entiendo cómo él habla de perjudicial para el pueblo. No entiendo, la verdad que no lo entiendo. Siendo de izquierda, habla del perjuicio, de la pérdida del salario y demás, y apoyás a mi ley. ¿Cómo yo voy a apoyar a mi ley? No dijo que apoyaba. ¿Jamás? María Eugenia, me quedé con algo. ¿Cómo yo voy a apoyar a mi ley? Me va a agarrar una sevea, fíjate acá. A ver, está bien el debate con pasión política. Lo hacemos todo. Mientras sea con respeto. El tema es que no nos faltaba con respeto. A ver, mirá. Yo no veo ninguna falta de respeto. Yo creo que si uno ve el proceso de los últimos años en Argentina, lo que ve es mucha gente almorzándose la cena. Cuando terminó la elección de 2021, juntos por el cambio, se creía ganador y terminó tercero. Después mi ley de las PASO, se comía a los chicos crudos y todo. Sí. Ahora está quemada. Yo creo que hay una fragilidad enorme, una fragmentación muy grande del sistema político y los próximos años van a dar muchas novedades porque Argentina está en una situación, insisto, muy complicada socialmente, muy complicada económicamente. La situación es compleja. Y no se puede, independientemente, digo, el resultado, te dice obvio lo que fue lo que fue lo que fue. Lo único que te salió mal a vos fue lo de Boca, ¿no? ¿Cómo? Lo único que te salió mal es que Boca jugó a la final de la... Yo soy de Newwell. Ah, pensé que era de River. No, 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 está bien. No, yo soy de Newwell. Está tranquilo, chiquito. Vos estás pendiente hoy. Yo estoy al borde de la BIPO. Hoy Huracán se pierde el tabón. No, pero lo que... Para, 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 dame un minuto y seguimos. Te quería preguntar, te quería preguntar, en base a esto, ¿a vos te parece bien la reforma laboral que deje, por ejemplo, sin indemnización a los trabajadores, que es lo que propone mi ley? Está planeando otra cosa, está sustituyendo el régimen indemnizatorio por un seguro de desempleo, que es como tiene la UOCRA y como tienen un montón de países desarrollados. Complicá el seguro de desempleo. Son discusiones que van a decir, ¿en qué consiste el seguro de desempleo? Hay un argumento que se esgrime con el caso de la UOCRA, que en realidad la realidad lo desmiente. La UOCRA, primero, tiene un tipo particular porque es un tipo de empleo especial, que es que es un empleo intermitente, no es un empleo permanente. Y segundo, que en la UOCRA es falso que porque es más flexible haya más blanqueo. La UOCRA tiene un altísimo nivel de trabajo informal. Entonces, la realidad es que si yo comparo todos los convenios colectivos de trabajo más flexibilizados, el trabajo en negro, no registrado, es altísimo. Así lo tenés en el trabajo rural, así lo tenés en el empleo doméstico y así lo tenés en la construcción. Entonces, en realidad, no es que no blanquean porque el convenio es muy rígido, porque estaba mucho menos informalizado el trabajo en Argentina antes de los 90, o sea, antes de la flexibilización laboral. Bien, bien. Hacemos un punto. Mi ley representa al sector desencantado, pero tiene, o sea, al menos lo que se vio en esta primera vuelta, pero no convence que es, o por lo menos para, así como el 60% no votó la silla de este gobierno, el 70% no votó la silla de mi ley. Bueno, y aparte, mirá, cuando vos ves las encuestas sobre la dolarización, por ejemplo, nunca superan el 32, 33% a favor. Por eso mi ley jugó la de apostar a la hiperinflación para disciplinar a la sociedad y de esa forma decir lo único que se puede hacer es dolarizar. Y además, el voto de él, si vos lo analizás, es heterogéneo. Tiene un sector claramente facho, el sector que expresa Villarruel, la relación con los milicogenocidas, etcétera, una derechización de la derecha. Tiene un sector intermedio y después un sector disputable que yo creo que ahí tenemos que discutir con muchos pibes que por ahí les entra la idea de una salida mágica o de la salida individual y no ven que el problema es justamente colectivo. ¿Cómo es el escenario de ese? Acá Nicole me decía... Yo veo un escenario de un sistema político que está todavía abierto y que va a ser una cosa totalmente inesperada de lo que estamos. A ver, para mí, junto por el cambio, no existe más. ¿Eso no existe más? ¿Se terminó junto por el cambio? No existe más, se terminó. ¿Escuchá, chicos? Es que no existe más. ¿No existe más junto por el cambio? Estoy, ¿Vos se leó la ciudad? ¿Me están diciendo que no existe más junto por el cambio? Yo creo que estoy diciendo algo que cualquier observador de la política te dice, ya está. O sea, si el pro. Ni es el pro, ni es el pro si va a seguir. Mirá, ni es el pro. ¿Cómo que no? Si Macri acaba de consenarse jefe de gobierno. Pero el proyecto que decía Larreta, el que el embajador de Estados Unidos Mark Stanley le dijo juntar el 70% es lo que está proponiendo Massa. Esa es la verdad. Massa tiene el proyecto de unirse con los radicales, dijo un sector de los liberales, se gobierna unidad nacional. Y por eso también el peronismo va a tener un reacomodamiento que vamos a ver qué va a pasar. Porque la estructura de poder... No, pero yo estoy hablando en lo electoral, yo creo que, o sea, está junto por el cambio, está fuera de todo. Hay que ver, yo te preguntaba qué escenario te ves. A ver, Diego, yo te lo pregunto a vos. Pierde mi ley. La Libertad avanza, ¿qué es? Una estrella fugaz que estuvo alguna vez en Argentina. Su bloque de diputados ya se está vendiendo al mejor postor, ¿dónde va a ir? ¿Cómo es eso, no entiendo? Es un partido la Libertad avanza, ¿no? Es una suma de pequeñas franquicias, emprendimientos PYME de alguno de sus diputados. Si pierde mi ley, ¿cuántos le van a quedar? Yo no tengo la menor idea, creo que le va a quedar muy poco. Por eso te digo que todo el sistema político se va a realinear y bueno, y ahí va a haber, nosotros tenemos mucho que decir en esa situación porque va a haber que pelearla en la calle para que no te sigan ajustando de la mano del FMI. Está perdiendo hasta su esencia en su desesperación de conseguir votos. ¿A qué te referís? Y que lo puede decir el referente de izquierda, le está ofreciendo a la izquierda que se sume a su fuerza cuando lo llamaba surdos de mierda. Le ofreció el Ministerio de Trabajo. El pollo soberano ayer fue categórico, vos sos más polite que el pollo, siempre, pero ¿no te sentiste un poco, digo no, pero a los muchachos hay tres o cuatro, cuando habló de ofrecerle a ustedes ¿te sentiste subestimado? No, lo vi rascando el fondo de la olla. Trata de pelear alguno que por ahí quede dando vuelta. ¿Alguno de la izquierda esto lo puede ver como algo viable? Hoy veía un pibe libertario diciendo por qué la izquierda tenía que votar a mi ley y eran argumentos insólitos. Y entonces te digo están rascando la olla lo entiendo en un balotage así como Amasa va a tratar de seducir a los votos de izquierda lo trata de hacer mi ley pero no tienen ya ¿Algún votante de izquierda votará? Yo te digo yo creo que a Amasa creo que algún votante de izquierda va a votar a Amasa Alguno lo puede votar Pero vos decís que a Amilei no Lo veo muy difícil que nadie de la izquierda Lo veo muy difícil yo creo que la mayoría de los votantes de izquierda no sé si en blanco será la forma de expresarlo pero no están de acuerdo con ninguno de los dos somos otro proyecto político me parece la mayoría de los votantes Ahora entiendo que yo creo que a Amilei le hizo gran parte de la campaña Amasa y posiblemente se la sigue haciendo porque crea un efecto espanto Te hago una consulta Me parece que esa ha sido una explicación de los votantes Ustedes son cuatro partidos Van a tener un plenario cada uno de los partidos porque se juntan todos ¿Podría haberse tentado de agarrar el Ministerio de Trabajo? No Es obvio que no Obvio que no Ahí no hay un bueno Pará pensémonos Obvio que no o suponete un llamado de más a un gobierno de unidad nacional es obvio que no que no compartimos esa orientación de mi ley no compartimos una orientación de un gobierno para ajustar al pueblo Entonces nosotros en eso el Frente de Izquierda tiene del 2011 12 años Hemos mantenido una línea independiente y vamos a seguir manteniéndola Y en ese terreno hemos tenido mucha coherencia Independientemente de los debates que tenemos entre nosotros Por primera vez hubo un quiebre No, quiebre Y hubo una interna que se tiraron algún tirito No de nuestra parte Bueno Pero del otro lado hubo un tiro Yo creo que fue equivocado esa línea de discutir Yo sé que usted no lo dice pero sé que hay bronca con el Partido Obrero por ejemplo No, no es No, no, no Bronca no Son discusiones políticas que tenemos Tenemos muchos años de debate político común y de actuar Pero a ver Yo creo algo que quiero insistir Diego El pueblo trabajador tiene que saber que nadie le va a resolver los problemas si no se los resuelve saliendo a pelear Bien, bien Eso es categóricamente así y lo quiero dejar Vamos a pelearle a la calle Chipi Vamos a pelearle a la calle Un saludo grande Chipi Castillo que entró como diputado nacional Yo tuve la suerte de participar cuando no me conocí a nadie de varias de sus clases es un gran intelectual un tipo de verdad un tipo que lee que estudia que escribe el libro y es un gran aporte para la democracia argentina que integra la Cámara de Diputados Vamos Chipi Vamos Chipi Gracias Chipi Me gustó lo que te dijo tanto Merecidísimo Ahora sí Merecidísimo